al despertarte el día de hoy te das cuenta de que no tenés ni cinco centavos para comprar sal ni tortillas te despertaba y no tenés nada que comer no tenés dinero que haces vaya alejandra te despertar en esto si también el campo de despertar en el campo no tiene nada que comer no tener dinero que haces pero sin matar animales vamos a preguntar a alguien de verdad del campo no gente que no porque vive un año dos años del campo para ver chiclín voz del campo va que despertaste hoy en la mañana no tiene nada que comer no tener dinero que haces aquí y el río está seco porque no tiene agua preguntó a alguien que fuera que viviera en el campo o que viviera cerca del campo vaya norma usted se despierta hoy es una mujer de campo y no tiene nada que comer no tiene dinero que comprar para comprar sal tortillas ni nada que hace y y hojas de hojote hojas de mango tierno mango tierno que no se nace la rosadita la que vimos allá a veces la que se hace con huevo a la de madre ahora pregunta aquí es pura peña reseca como hizo este palo para nacer en medio de estarán el árbol que quiere el árbol que quiere vivir nace este paro se produce un amado nació solo y la casa no estuvo al otro lado del cerco entonces si naciste aquí en el campo es que empezaste un vampiro una sopa para la dieta la mamá de Garzaba y cuando lo tuvo se fue redondo y fue ahí no hombre que grande más o menos allá saltan las piernitas mamá de ahi sabe allá se da la vuelta en la curva del palo allá se hizo para acá al lado allá la vida en la que va para allá en la que va para allá en la mera vuelta donde esta el gancho aquel ahi esta ahi 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 no le pegan a los animales no le pegan a los animales la lejana preguntando cuánto costaba para comprar un garro para hacer un caldo de garrobo escuché cuando estaba pidiendo a quien fue quien le encargó al pey a mi también me dijo al pey al pey consigueme el garrobo pues que necesito un caldo de garrobo que mujer esta es muy rico ahi por favor por favor o sea que este es el cargador de matar a los animalitos hay don joven y la gordura que no la deja subir ahi no ay dios que barbaridad ahi esta con los dos a diez miren que subimos todos no 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 que mujer esta que mujer esta con los ojos abiertos esas cositas son comida para las vacas también lo verde es de con la casa lo verde si pero ya cuando está seco se come a ganar y a qué saben a qué le preguntan a las vacas por qué las coman es un aloro es un aloro es un aloro es que huele más fuerte yo antes me lo comía donde la niñecita iba todas las mañanas cuando iba a traer el pan pero ha sido dulce por la anemia le cae bien todo el día allá la sede y el tronco de paloma maté un conejo ¿y este? pero vivía ahí ahí tenía el nido desde el loco de suerte le pegué aquí andamos preparados aquí andamos huevos duros hola ¿ya preparado? sí que andamos huevos duros cuéntame la leyenda aquí andamos cuéntame la leyenda cuenta la leyenda que aquí andamos un alomo ahí que? ahí que? ahí que estaba la casa vaya ahí también la casa de la casa de la casa ah ahí es la casa yo creo que era aquí en este donde estaba le decíamos nosotros el pal de mango donde nosotros vivíamos porque estaba la paga como punto de referencia no más ajá aquí es sorba hola no es amargo por aquí bajamos don Johnny ahora pruébenlo le echamos el guapo y todavía no le vaya a caer ahí ese bolado lo arregló un poquito estaba muy fuerte el consome el consome el consome es lo de fuerte está bueno haciendo fotos el consome es lo de tuyo dice conejo conejo pero que vaya solo cama cállese no pero aquí puede ser todo como va a salir corriendo es cueva 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 shhh shhh es que es conejón ese yo creí que era culera pero no está dormido cama allá está 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 para acá cámara ah y el otro y el otro no no y ese y ese y esa y esa y esa y esa y esa ya lo vi, ya lo vi ya lo vi por si sale por si sale una liebre ¡ahí va! ¡ahí va! ¡eh! ¡ahí va! 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 . ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! Agarrelo aquí1 ¡ahí va! Ahí viene, ahí viene, ahí viene mira la misión y dormido estaba los de montaos de monte no pues no son los que pelean son los los machos y 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 que no tenía salida prácticamente entre todas las plagas así no lo no lo ve pero este animal está bien dormido es que son bien diferentes son más listos son como amistad entre liebre y conejos y hembra y y y golpea a los otros también y quedan juntos este monte es agresivo inquieto